Resolver los inconvenientes más comunes de tu señal de video es muy sencillo. Primero, desconecta el equipo de video de la corriente eléctrica. A continuación, desconecta el cable coaxial de la conexión IN o RF-IN. Ahora espera 30 segundos y vuelve a conectar los cables de la misma forma en que estaban conectados. Asegúrate de que el cable coaxial quede sujeto firmemente. Verifica que la entrada de video se encuentre seleccionada correctamente en tu televisor. Si la conexión del decodificador a tu televisión es por cable coaxial, sintoniza el canal 3. En caso de estar conectado por cable RCA o Mini-AB, selecciona la entrada de video AB Video. Si tu conexión es con cable HDMI, selecciona la entrada de video HDMI en la que está conectado el decodificador. Por último, espera un momento a que tu equipo encienda y cargue su configuración. Ahora comprueba que la señal llegue correctamente. Si necesitas ayuda, solicítala a través de la Easy App, en nuestra página web o llama al Centro de Atención a Clientes.